Tommy Galán, un senador productivo. El senador Tommy Galán propuso la Ley Nº 173-07 de Eficiencia Recaudatoria, que redujo y unificó el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y de vehículos, generando ahorros para los contribuyentes de más de 2.000 millones de pesos. Simplificó y eliminó una serie de atributos de recaudación que generaban pérdida de tiempo a los contribuyentes. Tommy Senador, comprometido contigo.